¡Suscríbete al canal! 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 Yo le decía hablando con Jordi Bueno, después de este partido pensé Como se eliminen y te vuelvas para Brasil No quiero tenerte de enemigo Ojalá que ganéis Que paséis a semifinales En ese momento Y bueno, todo cambió Pero bueno, creo que los jugadores son los adecuados Y por supuesto que Si Jordi llama a otros 4 o 5 jugadores Que podían estar ahí El éxito podía haber sido el mismo seguro Es muy importante además Por lo que hemos visto Y tiene que ser muy difícil Ese relevo generacional Porque vemos esa mezcla de veteranía y juventud Pero los Julen Aguinagalde Virán Morros Que ya el propio Arban Sterbi Que al final le tuvieron que llamar a última hora Para componer esa portería Con Rodrigo Corrales Por la lesión de Gonzalo El orquestar esa veteranía Con jugadores que van entrando Con los hermanos Duce Valle Con Marinho Que siempre que se le llama el chaval lo gorda A nosotros nos da personalmente lástima Porque en León hay muy buenos extremos Pero con los buenos que hay en España Es complicado por ejemplo Ver pronto a Jaime, a Mario En el extremo de España Pero que no es fácil hacer esa transición Yo creo que Jordi ha tenido un gran acierto Sobre todo por aunar El espíritu joven Que han inyectado a los veteranos Ese grupo de chavales que ha incorporado Pero bueno, los veteranos han sido En este caso importantes Y los jóvenes han sido determinantes Ahí tenemos los casos de Soler En el extremo Que ha sido declarado el mejor extremo zurdo del campeonato La lástima es que muchos de estos jugadores De este talento todavía Aunque están mejorando las cosas Claramente en la liga Sobal Y vemos esa igualdad Por ejemplo en la lucha por la segunda plaza Que yo creo que es positivo Pero todavía vemos a muchos talentos españoles Que tienen que pensar en buscar hueco En otras ligas Sí La liga española parece que no avanza Se necesita para que avance Que suba el nivel deportivo Para que suba el nivel deportivo Pues por supuesto Hay que entrenar mejor Hay que buscar Los mejores talentos posibles Entre los chicos y chicas españoles Y aparte hay que subir los presupuestos Es un reto de directivos Y mientras no suceda eso Pues algunos jugadores Pues pueden crecer en Europa En equipos de En ligas de mayor nivel O en equipos Que aunque la liga sea parecida a España No sé cómo sucede en Polonia O Hungría No es muy diferente la liga Solo uno o dos equipos De alto nivel Como sucede aquí Con Ademar y Barcelona Pero por contra El jugar la liga de campeones Pues eso siempre ayuda a mejorar Hablamos de Ademar Y también de la liga de campeones Con esa apasionante eliminatoria Que vamos a vivir dentro de poco Muy complicada para el equipo de Quijosa Porque el Montpellier Es el actual líder de la liga francesa No te voy a decir Cómo ves a Ademar en la distancia Porque siempre estás cerca de Ademar Y además ahora tienes a tres jugadores Ahí están Gonzalo Vieira y Simonez Que están contigo en la selección de Argentina Pero cómo estás viendo a Ademar Bueno pues irregular en la liga Se paga un poco ese tributo De jugar tantos partidos Sin embargo pues en la competición europea Pues la remontada fue increíble Y siempre parece que sabes mejor Cómo sucedió con España en el europeo Cuando vas mal Y eres capaz después de ganar partidos seguidos Y conseguir victorias Jugar una eliminatoria con Montpellier Y que podamos disfrutar Digo podamos porque yo estaré aquí por suerte Ver cuatro jugadores argentinos En la cancha Diego y Seba Simonez Con Karol y Convira Bonito va a ser el duelo de los hermanos Simonez Sí, sí, además los dos en su posición Yo ya le dije a Diego Que aunque era argentino Yo iba con los argentinos de Ademar Porque tengo argentinos tres más que uno Y encima pues el Ademar Ahí te estamos viendo Celebrando esa etapa Bueno, esas dos etapas Que has vivido en el Ademar Nunca se olvidan Fíjate, el primer recuerdo que me vino ayer Cuando España gana en Zagreb El título europeo A la quinta Después de haber ganado dos mundiales Me acordaba de la Recopa de Europa de 2005 Que tuvimos la oportunidad en la tele De vivir con vosotros Allí en Zagreb Contra el Zagreb En el Don Esportova creo que era Sí, me parece que jugamos en el pequeño Sí, en el pequeño Porque buscaba un ambiente más caliente Ya queda muy lejos Hay que empezar a pensar en nuevos títulos Pero sí, fue muy bonito Sobre todo porque le ganamos Los dos partidos con claridad Con amplitud Bueno, ¿qué tal están siendo los primeros meses? Me decías que ahora estás en León Pero que en marzo ya tienes que volver a Buenos Aires ¿Qué tal estos primeros meses de experiencia Con la selección argentina? Bueno, no he tenido la oportunidad De competir todavía oficialmente Hemos jugado un torneo en Brasil Y el torneo internacional de España Más dos partidos con Galicia Y uno contra Portugal Pero bueno, siempre cuesta un poquito el cambio Pero para mí hay una cosa que me gusta Allí estoy dedicándome solamente a entrenar A desarrollar potencial Con los jóvenes también Sí, con los jóvenes también Y cada vez quiero que sean más jóvenes Jugadores que tengan opciones De llegar a la selección Iba a decir a la selección española No, a la selección argentina Y bueno, eso me motiva mucho Porque es algo nuevo para mí Allí pues, oye, yo vengo del balonmano europeo Igual que en su momento estuvo allí Jordi O Jordi estuvo en Brasil Respeta muchísimo el trabajo de entrenadores como nosotros Entonces todo se hace más fácil Y la ilusión Yo ya había Esta filosofía sudamericana Ya la había vivido A través de Jordi Que me fue contando todas sus experiencias Entonces Él cuando me decía Mira, la posibilidad de que estos jugadores brasileños Jueguen en Europa Y sean profesionales Es algo único para ellos en la vida Es una forma de vivir Aquí están en condiciones a veces Pues muy precarias Con mucha pobreza Y darle la oportunidad de ser jugadores profesionales Entonces, bueno, eso siempre me llamó la atención Yo le decía a él que era como una ONG No es así exactamente Pero bueno Algo tiene de eso, ¿no? Cuando pues entrenadores como él o como yo Somos capaces de hacer que jugadores progresen Y después puedan disfrutar de Y jugar en Europa como profesionales Es algo impagable Y ese nivel que está subiendo Vemos tres jugadores argentinos en Ademar Vimos al hermano de Simonet A los dos hermanos En Montpellier En Benidorm Y eso también es una satisfacción Si tú en breve espacio de tiempo Ves qué jugadores que están contigo Dan el salto de Argentina a Europa, ¿no? Por supuesto que sí Yo tengo que hacer un trabajo especial Y prepararlos para venir a Europa, ¿no? Y después que aquí sigan progresando Porque aquí Pues los jugadores argentinos progresaron Y ahí pues Manolo Laguna Trabajó con los dos Simonet y con Fede Vieira Y el caro pues estuvo con Jorge Dueñas Como gran entrenador también en Arrate Por lo tanto pues a mí me gustaría Pues hacer lo mismo E intentar que el mayor número de jugadores posibles Vengan a jugar en uno o dos años o tres A las mejores ligas europeas ¿Y en la base cuesta convencer a un niño en Argentina Para que juegue a volumano con esa cultura tan futbolera que hay? No, no, yo creo que hay bastantes equipos No sé comparar Pero en Buenos Aires hay la liga Femeval Que tiene jugadores en todas las categorías Lo difícil es que los jugadores de todo el país Tengan posibilidades de jugar a balumano Porque el balumano, digamos, las buenas ligas solo están en Buenos Aires Lo otro hay una liga regional Y lo difícil es eso Que tenemos que traer a esos jugadores Los tenemos que traer a jugar a Buenos Aires Y de Buenos Aires a Europa Bueno y antes de que te vayas Porque en marzo estarás allí Luego tenéis esa cita importante con los Juegos Panamericanos A nivel humano, a nivel personal ¿Cómo es la vida allí Manolo? ¿Te ha sorprendido algo en especial? Te decía yo, aparte de las enormes distancias que hay en Buenos Aires Que me comentabas que no tenías coche Que volvías otra vez a los tiempos del autobús Sí, imagínate algún día que vas a las 7 de la mañana En el colectivo, que dicen ellos Allí vestido de la selección argentina A entrenar, que empezamos a las 8 Bueno, siempre me es chocante Y me recuerdo mi primera etapa Cuando iba en el metro del barrio El Pilar a Leganés Y bueno, me gusta sentirme así Y también me agrada poder entrenar a chicos que lo quieren dar todo Y no es fácil Porque claro, la forma de entrenar de Europa es mucho más exigente Y bueno, la vida, Carmen Mi mujer está encantada Llevamos a Doda, nuestra perra Tenemos un lugar para vivir fabuloso Y bueno, estamos muy a gusto Y bueno, yo funciono más con cariño que otra cosa Y veo que en general me tienen por ahora mucho cariño Y bueno, eso me ayuda a tener energía para intentar pues llevarlos El objetivo es ir a la Olimpiada de, ¿dónde es? En Tokio En Tokio Y organizando algún asado en casa también, ¿no? No, los asados te los organiza Yo qué voy a hacer yo un asado Yo qué sé ya, si ya estabas aprendiendo a manejar Yo les traeré a las bodegas de Valdevimbre cuando pueda Y allí en las bodegas que saboreen lo que tenemos nosotros Oye, ahora que León es capital gastronómica este año Pues fíjate, menudo hermanamiento se puede hacer entre el asado argentino y el vino de Valdevimbre Manolo, gracias por estar con nosotros, por aportarnos tanto de Valomano Y te vemos muy pronto por aquí Por supuesto A partir de ahora somos un poco de España y de Argentina En el Mundial, seguro que nos tocará estar allí juntos Muchas gracias No te vayas muy lejos porque no nos queremos olvidar por supuesto del Valomano femenino Y de ese partidazo que vivió el sábado el Cleva Además nos alegramos porque habían hecho un llamamiento desde el club durante toda la semana Para entender que hubieran gran ambiente arropando a las chicas En esta travesía, vamos a decir, en la división de plata Buscando de nuevo el regreso a división de honor Y el Cleva además hizo el trabajo importante Vencer a Puerto del Carmen al equipo de Lanzarote Que llegaba a León invicto Solamente había sumado un empate el conjunto canario El mejor ambiente posible rodeó a las de Aleix Pérez Todo el bloque brilló a gran altura Pero sobre todo hay que destacar la defensa La gran actuación en portería de Marta Vidal Toda la zaga frenó a las canarias Ante más de mil personas El Cleva se adueñó del encuentro en la faceta anotadora También en la segunda parte Los mejores números se los llevó Patricia Cabello con seis tantos Pero varias jugadoras superaron las tres dianas para ese 28-23 final Ahora el Cleva iguala con 30 puntos en la cabeza Y abre una brecha importante de seis puntos con el tercer clasificado Para afianzar su camino en busca del playoff de ascenso a la división de honor Y nos acordamos también de Natalia El Olmo Que ha estado ingresada en el hospital por una infección Y no ha podido ayudar a sus compañeras Ojalá pronto la veamos en la pista Vamos a hacer una pausa para la publicidad Y seguimos aquí en La Jornada Seguimos adelante en La Jornada Vamos ya con el capítulo del fútbol Ya sabéis que las imágenes con los derechos televisivos Del encuentro de la cultural ayer ante el Sevilla Atlético Las podéis seguir en nuestros servicios informativos Y que nos centramos en la opinión después del encuentro de esa victoria En la que de nuevo la cultural tuvo que remar contracorriente Al borde de descanso se adelantaba el colista El filial hispalense El equipo de Luis Tebenet Que luego como veremos se enfadaba con las pérdidas de tiempo del bloque culturalista Y lo que son las cosas, las paradojas del fútbol Quizás en el momento en el que la cultural estaba desplegando un peor fútbol Fue cuando consiguió dar la vuelta al partido Con los goles de Iza Carcelén Que fue uno de los destacados Y de Yarey González desde el punto de penalti Otro dato destacado El público se reconcilió con Emi Buendía Después del polémico vídeo El jugador argentino también sobresalió ayer Y recibió la ovación del público De la valoración del partido Y de la respuesta de la afición con Emi Buendía Hablaba así Rubén de la Barrera Pero sí es cierto que si algo tiene este equipo es juego No hablamos de partido, hablamos del equipo Tiene juego y sobre todo también tiene momentos de alma Y de un espíritu súper competitivo Que le permite levantar más de uno y de dos partidos Y eso cuando se repite, como se ha repetido en esta temporada y es frecuencia Pues creo que habla mucho y bien de nosotros Muchísima gente gana así muchas veces Y nosotros hoy hemos ganado así Entonces si un día nos toca a nosotros Bienvenido sea No voy a lamentarme ahora Y a manifestar Que me hubiese gustado Ganar siendo más superior al rival En todas las categorías y en estas Pues sobre todo Muchas victorias se producen así Desde lo emocional, desde lo anímico La respuesta hacia él por parte de la grada es la mejor E internamente a nivel futbolístico Es un futbolista nuestro Y queremos que de aquí a final de temporada La reviente y lo haga bien Y que haga o que esto le permita Pues poder competir a otro nivel ¿Le has visto más motivado que en otras ocasiones hoy a Emi? No, lo he visto acertado Lo he visto incisivo Lo he visto peligroso Cada vez que intervenía Creo que después Esa interacción entre Emi e Iza Pues al rival les hizo mucho daño Debutaba también en este partido David García El central cedido por Osasuna Y en casa se presentaba Ide Gucci El jugador japonés Que también entraba en la segunda parte Escuchábamos a Rubén de la Barrera Hablando de Mi Buen Día Esperemos que las aguas vuelvan a Saucauce Y el jugador ya sea determinante En todo lo que queda de temporada Porque ahora vienen por delante Retos muy bonitos Con esas dos salidas consecutivas El derbi en Valladolid El próximo sábado Y después la visita a un líder Que de momento es muy sólido El Huesca El equipo de Álex Gallar Hablábamos también En sala de prensa Con el técnico del Sevilla Atlético Con Luis Temenez Que se quejaba Especialmente de las pérdidas de tiempo En la segunda parte Por parte de la cultural Nosotros mismos somos los que nos condenamos Con nuestros errores Y cuando menos peligro tenía el rival Y más incómodo se sentía Le regalamos una transición ofensiva Que bueno Que primero por la pérdida Y después porque no está bien defendida Nos hacen el empate A continuación viene el penalti Que tengo mis dudas De si es penalti o no Lo tengo que ver Y a raíz de ahí Se desempeña una cadena de situaciones Que van un poco Aprovechando No creo que sea el momento Por el que pasa el equipo Pero sí por la inexperiencia Que tiene Ha habido demasiada permisividad En las pérdidas de tiempo Al portero se le ha avisado Tres veces De que no puede perder tiempo Y se va sin amarilla Cuando hay una jugada en el córne Y quedan tres minutos Aún por delante No se juega Y solo se añade un minuto Me gustaría que ese respeto A la gente joven se mantuviera Se mantuvieran Porque nosotros no estamos En la categoría De 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 paso No somos una cofradía Somos un equipo de fútbol Profesional Que nos jugamos continuamente El futuro de los chavales Estaba bastante enfadado Luis Tevenez Vamos al grupo octavo De tercera división Donde hay que destacar El asalto al liderato Del atlético Astorga En la jornada de ayer Pero la magnífica temporada Que está haciendo La Bañeza Ayer ganó el equipo En Soria En Burgo de Osma Ante el Sporting Usama Con un gol De nuestro invitado De Pablo Britez ¿Qué tal? Buenas noches Bienvenido Muy buenas noches Bueno, contento ¿No? La victoria La temporada que está haciendo el equipo Y encima ayer Marcaste el gol de la victoria Sí, la verdad es que sí Estamos muy contentos Y bueno Trabajando semana a semana Que quieras o no Dan sus frutos Y este fin de semana Lo conseguimos también Fíjate la Bañeza Con jugadores como tú Que todavía tienen poca experiencia Aunque el año pasado Estabas en Barea En La Rioja Pero con poca experiencia En tercera división Y estar ahí todavía Luchando con las opciones Claras Reales De poder jugar Play-off de ascenso A segunda B Tiene mucho mérito La temporada que estáis haciendo Sí, la verdad es que sí Al principio de temporada Nuestro principal objetivo Era la permanencia Que bueno A día de hoy Creo que lo estamos consiguiendo Y que nos permite Aparte de eso Seguir soñando Ya de mirar A play-off Y yo creo que La verdad que Tenemos esa suerte Que lo estamos consiguiendo Poco a poco Tú además Me comentabas Un poquito antes de empezar Que sobre todo Querías minutos En La Bañeza Cuando te presentan El proyecto Pablo Cómo te convencen Para venir a La Llanera No sé si tenías también Más opciones O enseguida Te gustó el proyecto Del equipo morado Sí, la verdad es que sí Como siempre Te llegan opciones Te hablan equipos Y demás Pues había hablado Pablo conmigo Kun Y bueno Yo he dicho Que el volver a casa El tener minutos Y demás Bueno Que al fin y al cabo Era eso Tener minutos Disputar Y la tercera división De Castilla y León Que siempre me ha llamado La atención Pues Decidió Venir aquí Y firmar Por La Bañeza Te están moviendo Imágenes del partido polémico En el que merecisteis Mucho más Ante el Zamora Esa fue la expulsión De Frank Que propiciaría El gol de falta Del equipo zamorano Y luego tú precisamente Tendrías oportunidades En la segunda parte Con más de un balón Estrellado en los palos Y es un poco la tónica A veces De esos partidos En los que a lo mejor Mereces más Te quedas con el sinsabor De la derrota Claro, así es O hay como bien ves Desde el minuto 20 Nos condiciona un poco De la mañanera Metéis mucha gente El público aprieta Sí, últimamente Pues bueno Estamos teniendo Más afición La gente se está Implicando más Y bueno Quieres o no Eso se nota El apoyo de la gente Se nota Hablamos además Pablo Hemos seguido Tu carrera de cerca Recuerdo Cuando sales De la peña Y te vas a Villarreal Claro Ha cambiado mucho Ese futbolista Que se fue A intentar Estar en un grande En el caso Del equipo castellonese El Villarreal Con todo lo que supone Esa cantera La del equipo amarillo Al que nos encontramos Ahora en la bañeza Sí De esos cinco años atrás Pues Quieres o no La gente cambia Vas cambiando De ideas De todo De tener un concepto A otro Cambias Y yo Sinceramente He notado ese cambio Tanto en lo futbolístico Como en lo personal Pues Yo lo he notado bastante A veces también Lo hablamos mucho Con los chavales Que destacan en León Y que tienen la oportunidad De ir a un grande A la cantera de un grande También tiene que ser complicado El destacar aquí Por ejemplo Como tú hacías en La Peña Y llegas al Villarreal Y te pones a ver En los entrenamientos Y dices Ostras Es que son todos muy buenos Sí Y lo difícil que es llegar A primera división La gente Yo siempre he dicho Es muy difícil El estar ahí La entrega que tienes que tener Es inmensa Y es día a día Pero La gente Muchas veces habla Y dice Cosas que No sabe lo que es estar ahí Entonces Yo muchas veces Cuando voy a ver un partido De los niños pequeños O de lo que sea Donde sea Yo me gusta verlo callado Porque yo sé lo que es estar ahí Y lo que es estar entrenando Y jugando Hay excesiva presión Por parte de mucha gente La verdad es que sí Últimamente Yo lo noto Pero bueno Al fin y al cabo Es intentar divertirse Y pasarlo bien Con tener metas Y intentar alcanzarlo Y intentar alcanzarlo Cada vez que puedas Y ya está Después de Villarreal Lo intentaste también En el Real Valladolid También en el Club Deportivo Lugo Equipos que Si Villarreal es importante En primera división Lugo y Valladolid Están en segunda Supongo que eso también Te dio más madurez Pero sigues teniendo el sueño La esperanza De por qué no Algún día estar En una categoría superior Sí La verdad es que sí Yo siempre he dicho Yo el día de mañana Quiero ser futbolista Y no pararé De intentarlo Hasta conseguirlo Sea donde sea Y trabajaré duro Para ello En lo que es la evolución De tu fútbol La posición La has ido cambiando Desde que empezaste En La Peña ¿Dónde te encuentras Ahora más cómodo jugando? Como esa referencia ofensiva ¿Te gusta también estar Un poquito Jugar con dos puntas? Sí, depende Yo normalmente Suelo jugar yo Solo arriba Por decirlo de una manera Pero dependiendo De los partidos De los rivales Y demás O puedo jugar Con otro segundo delantero O además Pero yo independientemente Yo siempre he jugado arriba Y me siento muy cómodo Sea con otro delantero Como jugando yo solo arriba Lo que sí es verdad Es que hablando De canteras Como Villarreal Como Valladolid Que es un fútbol más lucido Equipos de división De honor en juveniles Que tratan bien la pelota Luego el cambio También a una tercera división Tan agarrida De tantas defensas De tanto choque De tanto fútbol directo Es casi otro fútbol Diferente al que tú veías El que te has encontrado En La Bañeza Al que podías ver Por ejemplo En Villarreal En Valladolid Sí La verdad es que sí El cambio de juveniles A señores Por decirlo de una manera Pues el cambio Es muy Un poco grande Pero bueno Dependiendo de cada jugador Te puedes adaptar Muy pronto O tienes ese proceso De adaptación Pero yo la verdad Es que Al tener la suerte El año pasado Pues ya había debutado En una categoría Que es muy complicada Pero este año La verdad es que Me estoy sintiendo Muy cómodo Bueno pues Pablo Gracias por estar con nosotros Y ojalá que tengas esa suerte Que viváis una gran temporada Que La Bañeza Juegue playoff Y por supuesto Que te veamos pronto Si es posible Más arriba Y si no Destacando con La Bañeza Gracias por estar con nosotros Muchas gracias Gracias Nosotros vamos a continuar Ahora en la jornada Hacemos una pausa Y bajamos a la primera Regional de Aficionados Ayer además hubo Un interesante derbi Entre el Júpiter Y el Club Deportivo Ejido Bueno seguimos adelante En la jornada Vamos ahora con la primera Regional de Aficionados Y con todo un clásico De nuestro fútbol en León Como es el Club Deportivo Ejido Están con nosotros Óscar Pereira Su entrenador ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches Bueno empezamos Por la actualidad De ayer mismo Óscar Porque Ejido Un equipo que ahora Está luchando Por salir de las posiciones bajas Visitaba ese área deportiva En ese derbi Ante el Júpiter 2-0 Pero no hay Esas diferencias Que se podían presumir Entre un equipo De la parte alta Y otro equipo De la parte baja ¿No? Ayer no Ayer no Ayer no se demostró La diferencia Así que Desde mi punto de vista Fue un partido Bastante igualado En el que El mayor acierto De ellos De cara a portería Lo definió Pero trabajamos muy bien Lo peleamos Lo competimos Y creo que fue Y creo que fue un lindo partido Por nuestra parte Y un bonito espectáculo Para la gente Que fue a verlo ¿Cómo lo viviste Desde dentro Guti El partido? Lo que ha dicho ya El míster Para mí es un partido Bastante igualado La verdad Y es bonito Para la gente Que estuvo fuera Y que si no fuera Porque ellos Tuvieron la fortuna De meter lo que tuvieron Y nosotros Tuvimos Y no conseguimos Materializar las oportunidades Hubiera sido Un partido más igualado Un empate O algo así Bueno La temporada Que está siendo Complicada Con mucha igualdad También hay mucha pelea Ahí en la parte baja Aunque por ejemplo Tuvisteis Oscar Esa goleada Ante la Torresana En la anterior jornada Que os hace coger Un poquito de aire Y sobre todo Ver que bueno Que estáis ahí En la tercera posición Por la cola Pero con esos partidos Que todavía Están aplazados Y que os pueden hacer Subir muchas posiciones Sí Nos vino muy bien Nos sirvió para coger Eso Lo que tú dices Aire Para que los chavales Cogiesen confianza Porque casi hacía Cuatro meses Que no ganábamos No sabíamos Lo que era ganar Habíamos estado Muchas veces Muy cerca Pero la fortuna No nos había acompañado Ahora Creo que empieza Nuestra liga El domingo Tenemos el Zamora Y a partir de ahí Para nosotros Es final tras final Y desde mi humilde Punto de vista Creo que vamos a Conseguir Guti es una Categoría complicada Jugadores que De los equipos De la parte alta Hablábamos del caso Del Villaralbo Que ya tienen experiencia En tercera división Y otros chavales Más jóvenes Que prácticamente Salen de juveniles En una categoría Que es casi Una tercera división Para nosotros Es un Handicam No negativo Sino Nosotros somos Mucha gente muy joven Por ejemplo La medida de la plantilla Serán unos 20 años Entonces Son muchos chavales Salidos de juveniles Gente que quiere mejorar Que quiere aprender Entonces claro Al jugar lo que tú dices Contra gente Con experiencia en tercera Preferente toda la vida Gente muy mayor Pues lo sufres Lo acabas pagando Sobre todo fuera de casa Categoría difícil Estamos viendo Imágenes del día De la torre sana Oscar Y el eterno problema Del campo De la granja Que no beneficia Ni al de casa Ni al de fuera Y como lo solucionáis En el día a día Por ejemplo La diferencia De jugar como ayer En la área deportiva Jugar luego en la granja Es casi otro deporte Diferente Es otro mundo Es verdad que Que nosotros Hasta este año Siempre habíamos sido Muy fuertes en casa Todo el mundo nos tachaba De que nos favorecía El campo Cuando es todo lo contrario Porque intentamos Jugar al fútbol Los chavales Es subjetivo Jugar al fútbol Para poder divertirse Intentar tener balón Hacer cosas con balón El que viene a defender El que viene a jugar aquí Le resulta muy fácil Defenderse El balón bota Como una liebre ¿Cómo lo hacemos? Entrenando poquito Y con mucho esmero Mucho esmero Porque Para ellos es complicado Es complicado Venir a jugar A jugar Durante todo un año En la granja Es muy complicado Me decías también Que es importante Pedir soluciones Para el club deportivo De giro Sobre todo Pensando también En que siempre ha sido Un equipo Un club de cantera Hay muchos niños Que llegaban al primer equipo Y que lógicamente Si eres padre Y ves que no son Las mejores condiciones Pues al final Optas por llevarlo A otro club Y sería importante Esa solución Pensando No solamente en vosotros Sino en todo lo que Arrastré detrás Nosotros somos Nosotros somos los menos importantes Sí que somos el equipo Más importante O más representativo Pero en el fondo Somos los menos importantes Lo que nos importa O al club Siempre ha importado Ha sido la cantera A los niños Y es algo que estamos perdiendo Estamos perdiendo Porque no disponemos Los campos que tienen esos problemas O ya empieza a haber buenas instalaciones También en esta categoría En otras zonas La verdad que Todos los campos En los que vas Son todos artificiales Zambor es artificial Villaralba artificial Peñaranda artificial Baselaria en León Es natural Onzonía es natural Y está en mejores condiciones Yo creo que Un campo como el nuestro No lo encuentras No lo encuentras en ningún lado Y es una pena Sobre todo por los niños Lo que hablábamos antes Del tema de la cantera Yo que entreno a niños Alevines en el ejido El campo de fútbol 7 De elegido También está horrible Está horrible Y los chavales Lo sufren todos los días Tres días entrenando allí Jugando allí cada dos semanas Es una pena La verdad que es una pena Bueno pues ojalá Que vaya habiendo soluciones Sobre todo pensando En esos chavales Y no olvidemos Que es un clásico El club deportivo ejido Que llegó a estar En tercera división El objetivo ese De la permanencia Es vital También un poco Para dar salida Oscar A los chavales de León Ahora mismo tenemos Al Júpiter Tenemos a Anzonilla Tenemos al ejido Hay que estar en estas categorías Aparte de tercera división Porque ves tantos jugadores Incluso con calidad Que juveniles Lo dejan Es importante Yo creo que Que nosotros Podamos mantenernos Que somos un equipo Donde la gente joven Es súper bienvenida Que apostamos Por la gente De cantera Yo creo que es Vital A nivel de club Como a nivel De esos jugadores Yo hablaba hace poquito Con David En la radio Y hablaba de una categoría Sub-23 Yo creo que es Por algo que había que apostar En la preferente Una categoría sub-23 Donde todos esos chavales Como tú muy bien dices Tengan estos equipos Para poder progresar Para poder afianzarse Y poder dar salto A la tercera O el que tenga capacidad Un poquito más arriba Creo que nuestra Sobrevivir Este año Es muy importante También para la gente joven De León Bueno pues vamos a confiar Por supuesto En la remontada En esas jornadas Que quedan Para que suméis puntos Para que el Ejido Este otra temporada más En la primera regional Pues Oscar Y Guti Gracias por estar con nosotros Mucha suerte Ojalá que ese ansiado campo Por ejemplo De césped sintético Como el que hay en Pinilla Pues también lo podéis disfrutar En breve tiempo Gracias Muchas gracias Muchas gracias Por invitarlos Pues del Club Deportivo Ejido Nos vamos a hablar Otro protagonista Nada tiene que ver Porque vamos a cambiar El barro Por el tablero de ajedrez Y es que un Leones James Santos Ha logrado llegar A lo máximo Ya es gran maestro Con solo 21 años Después de ser campeón De España En cuatro categorías Jaime Santos Con solo 21 años Se ha convertido En el primer leonés De la historia Que logra el título De gran maestro Ha sido un trabajo Continuo Que he estado haciendo Desde entonces Y ahora He logrado el título De gran maestro Y bueno Yo espero seguir mejorando Entrar en la selección nacional Para ir a las Olimpiadas Espero ir este año Y bueno Y hasta donde pueda No he esperado No haber tocado techo Yo siempre he pensado Que él tenía un talento Muy grande De hecho Creo que todavía No ha tocado techo Creo que todavía Puede crecer más No sé hasta cuánto No sé cuánto más Pero desde luego Todavía puede crecer más Y es una satisfacción Pues para la ajedrez de español Principalmente Juego de 21 años Con un futuro prometedor Y para la ajedrez de Castilla y León Que necesita Urgentemente Revitalizarse El tablero está presente Cada día Al menos Durante tres horas El talento Solo sirve Con mucho trabajo Y en su caso Más si cabe Al estudiar La carrera de química Y competir Con su club de Mérida Bueno Estudio a distancia Entonces Tengo más libertad Más o menos Para ir a los torneos Y bueno Más o menos Hasta abril o mayo Yo tengo más o menos Los torneos que voy a jugar Y luego el magistral Siempre se puede mejorar Aunque le haga bien Algunas cosas Y sobre todo Algunos Sobre todo Algunos aspectos psicológicos Que a veces fallo Sobre todo Trabajo con el ordenador Pero también Leo libros Pues De diferentes aspectos Y también veo partidas De todo un poco Y también trabajar Con Marcelino Con otras personas Todo un premio Y un título Pero también un reto El de seguir escalando Posiciones en el ajedrez En donde ya está Entre los ocho mejores De España Bueno y para los entusiastas Del deporte en general Y del ciclismo En particular No se podría hablar De la evolución De las dos ruedas Del pedal Sin nuestro siguiente Protagonista 60 años Vinculado al ciclismo Juaco Rodríguez Desde aquellos míticos Tiempos Del equipo Del grupo Adams Hoy al momento actual Este ha sido El fin de semana En el que ha recibido El más que merecido Homenaje De todo su deporte Con este recibimiento Haciéndole pasillo Con las ruedas De las bicicletas Que el tanto Ha hecho rodar En alto Comenzaba un homenaje A Joaco Como todo el mundo Lo conoce En el ciclismo Comenzó a correr Con 14 años Y llegó a acodearse Con los grandes nombres De este deporte Y pelear en etapas Tan duras Como la subida A rate Subida a rate Cuando se hacía La subida a rate Era muy disfrutada Era muy dura Y se hacía durísima Amigos en todos los sitios Muchos amigos En grandes ciclistas Pues como te digo yo Como Caña Como Pérez Francés Como Ya más Nos remontamos Más atrás A Chevarría A Mumeñe A González Linares Un acto cargado de emoción Para recordar Una vida deportiva En la que tanto ha dado A otros corredores Que él ayudó a despuntar Y todo el mundo Que ha querido montar En bici En León Por ejemplo Ha pasado por sus manos Porque bueno Era la persona Que estaba ahí Que ama el ciclismo Que lo vive Y que aprendemos Gracias a él Figuras como Checho Rubiera No quisieron perderse Un reconocimiento Donde Joaco Aprovechó para pedir Más apoyo a la cantera Y sobre todo Limpieza en este deporte Frente al dopaje Los castigos Como en todas las cosas Que sean unos castigos Ejemplares Y que se lleve adelante Y ya está Y que la gente Se dé cuenta De que el ciclismo Es muy bonito El ciclismo es sano Todo un grande De las dos ruedas Que a sus 74 años Sigue dando guerra En las filas Del austrón y gallego Con jóvenes sub-23 Y con la misma ilusión Del principio Enorme la figura De Joaco Y sin duda Siempre es positivo Estrenar un espacio Fresco En este caso Nuestros compañeros De Es Radio Han puesto en marcha Un programa Pionero En directo Los domingos A las 9 y media De la noche Es en descuento Desde el Hotel Alfa Geme Anoche era el estreno Con invitados ilustres Como el alcalde de León Y aficionado al deporte Antonio Silván Conducido por Marco Izquierdo Y Blanca Ferré Y dirigido por Jorge Callado En esta primera edición Han pasado por los micrófonos Aparte del concejal De deportes Muchos ilustres Jugadores de la cultural Como Señeo Rodri Juanín García Y Rafa Guijosa De la banca de mar O también el presidente De Agustinos Junto a jóvenes Que sueñan Por ejemplo Con llegar Al mundo del arbitraje Y que sufren En el caso de las chicas Muchos insultos Y mucha problemática Todo el deporte También el menos conocido Y sobre todo El lado humano Tienen cabida Cada domingo Desde las 9 y media Hasta las 11 de la noche En la sintonía De Es Radio En el 90.2 En León 97.7 En Astorga La Bañeza Es descuento Ha nacido Con estos objetivos Recopilar toda la información Del fin de semana Vamos a tratar De esa resaca De un modo especial Y también pues hablaremos De lo que viene Con numerosas secciones Y también con una parte final Donde tendremos A los 7 magníficos Y es como hemos denominado La sección Que es muy divertida Donde 7 personas De distinto índole Van a hablar de deporte De lo que quieran Como quieran Y de la manera que quieran Yo creo que va a estar Todo muy bien Entrelazado Y la gente que nos escuche Pues se lo va a pasar muy bien Y además nos puede seguir También por redes sociales Pues enhorabuena A nuestros compañeros De Es Radio Con esta nueva apuesta Con Es Descuento Nosotros como cada lunes Buscamos ahora El mejor experto Para las lesiones Y para la recuperación Y por supuesto También para el mantenimiento Para evitar problemas Es nuestro oficio consejo De este lunes De la mano de Sergio Muela Hola muy buenas a todos Desde Fisioterapia Sergio Mola Fernández Una vez más En nuestras instalaciones Y Fitness León Con nuestro amigo Y gran atleta Carlos Marcos Os vamos a explicar La segunda parte De la estación integral terapéutica Para reclutamiento De glúteo mayor Y glúteo medio Vamos allá Carlos Vamos Bueno amigos Este ejercicio Se llama Hip Trash ¿Vale? Es una elevación De cadera hacia arriba Esto sí Es para hacerlo En el gimnasio Es un paso Es el hermano mayor Del puente de glúteos ¿Vale? Necesitamos dos apoyos Una barra O un peso ¿Vale? La misma colocación Vamos a aislar Entre comillas Porque no se aísla Pero vamos a A captar un mayor Reclutamiento de fibra De glúteo mayor Poniendo nuestro Mismo inferior En 90 grados Vamos a colocar Una vez más Una banda Cerrada Por debajo de las rodillas Para abrir Para que haga un torque En abducción Y haya un mayor Reclutamiento De glúteo medio también Nos vamos a apoyar La cintura escapular En el banco Como está Carlos Y vamos a realizar Un empuje Explosivo arriba La metodología Siempre la misma Recordar Isométrico arriba 3-4 segundos Y bajamos 4-3-2-1 Según rosa la barra Explosivo arriba Perfecto Como veis El agarre de la barra Carlos está apretando Para cerrar La cintura escapular Y que todo el raquis Esté alineado Sin llegar A una retroversión pélvica Cerramos Empujamos de arriba Y bajamos En 4-3-2-1 Perfecto Carlos Muy bien Y pasamos Al segundo y último Bueno amigos Vamos al segundo Y al último Apartado Que tenemos de RIT Para esta vez Glúteo medio Tan importante Para la estabilización pélvica Va a hacer un ejercicio Un articular De miembro inferior Cogemos un KTB Lo pesa rusa O cualquier peso Esto si lo podemos hacer En la casa Y va a realizar Un movimiento Posterior cruzado Apenas rosa La punta del pie Y sube En flexión arriba Baja muy despacio Cruza Y sube ¿Qué vais a notar? Vais a notar Que va a empezar A picar El glúteo mediano El glúteo medio Que está En la cadera puesta Que es la que está Aguantando Todo el peso corporal Un ejercicio Excelente Que Carlos Se ha hinchado De hacer Junto con el core Para trabajar Toda la musculatura Profunda Y superficial Que le hacía falta Para estabilizar Su raquiz Una vez más Perfecto Carlos Pues Esto es todo por hoy amigos Esperamos que Os sirva de ayuda Recordar siempre Que si tenéis Alguna dolencia Alguna patología Por favor Ir a vuestro doctor O ir a vuestro fisioterapeuta Más cercano Nosotros aquí En nuestra clínica Estamos encantados De recibiros Así que Un saludo Muchas gracias crack Y nos vemos Próximamente Muchas gracias Nos vamos a despedir Recordándonos Como siempre Que la mejor ropa De vestir Y de sport La encontráis En mezcla En la zona Del corte inglés En la calle Padre Javier De Valladolid Número 3 Aquí nos visten Cada lunes Y cada viernes Se lo agradecemos Y también vosotros Podéis acudir Tendréis La mejor atención Con este guiño A mezcla Nos vamos El viernes Regresamos En la jornada Feliz semana amigos Adiós Del viernes Música ¡Suscríbete al canal!